Palomita Mis ojos siguen llorando Con tu orgullo Palomita Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Ya le he cantado mis besos Palomita Palomita Sigue deseando sus besos Sus caricias Palomita Ella no me escucha Yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Ella no me escucha Yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Palomita Chica rica En mi canal El unidad Sigue el ritmo Sigue el sabor Es el amor de mi vida Palomita, palomita Es la ilusión de mis días Mi esperanza, mi alegría Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Cuanto seguiré sufriendo Sus desayas, palomita Mi corazón va muriendo Poco a poco, palomita Ella no me escucha, yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Ella no me escucha, yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Palomita El famoso Chivo Juno La dinastía Ramal El famoso Chivo Juno 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 Malomita El famoso Chivo Juno El famoso Chivo Juno El famoso Chivo Juno Gracias.